El jefe de la dirección de policía aérea, el coronel Miguel Limo, a propósito de estos cuatro helicópteros que han sido adquiridos y que han desatado también una polémica y cuestionamientos, él explicó que el costo de una hora de vuelo fluctúa entre 4.000 y 5.000 dólares. Si un helicóptero, cada uno de los cuatro helicópteros, vuela cuatro horas al día, esto lleva el costo de operación, digamos, de los helicópteros a 28, prácticamente a 30 millones de dólares anuales, lo que es un poco, pues, absurdo, fuera de que probablemente no habría esa disponibilidad. Fernando Ross Piliosi, por su lado, dijo que la compra de estos helicópteros es un derroche inútil porque han costado 86 millones de soles. Bueno, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, desmintió estas afirmaciones. Esto fue lo que dijo. Los helicópteros han sido comprados luego de un estudio serio, de gobierno a gobierno, una compra transparente, que por supuesto vale dinero. Ha costado 36 millones de dólares, no solo el costo de los cuatro helicópteros, sino también equipamiento complementario, un kit de repuestos que nos permitirá un mantenimiento por un largo tiempo, la capacitación a 14 pilotos, a 22 técnicos de mantenimiento. De manera que hay un paquete importante que creo que moderniza nuestra policía. Hace 30 años no se compran helicópteros. El precio era de 1.500 dólares por hora de vuelo, y ello incluye el combustible, el mantenimiento, el seguro. No es verdad, entonces, que cueste 4.000 o 5.000 dólares. Esa información, no sé de dónde la sacaron. Según el coronel mismo Miguel Limo, que es el jefe de la dirección de la Policía Aérea de la DIPA, él había dicho que el costo por la hora de vuelo fluctúa entre los 4.000 y los 5.000 dólares, y usted ha dicho que son 1.500 dólares. ¿No es una contradicción ahí? ¿Cuál es la cifra exacta? El coronel Limo me ha señalado que el día de ayer un reportero le preguntó cuánto costaría la hora de vuelo en caso un privado tuviese el servicio. Él hizo una proyección bastante ligera, de 4.000 o poco más de dólares, pero es para un tercero. Los helicópteros policiales se alquilan a terceros. Bueno, esa fue la explicación del ministro del Interior. Si vemos que con frecuencia los patrulleros no tienen, por ejemplo, gasolina, ¿qué va a pasar con los helicópteros? Obviamente habrá que usarlos en momentos especiales, no se van a poder usar permanentemente, no hay recursos para eso, ¿no? Bueno, y comentar finalmente que estos, regresando a los cuatro helicópteros que ha adquirido el Ministerio del Interior, fueron adquiridos a la empresa Eurocopter, según se ha informado, que es parte del grupo EATS, que es el mismo grupo al que se le querría adquirir este satélite que está en proceso de compra, de adquisición. Como se informó en el propio EATS, existe la percepción de que el gobierno estaría orientando, direccionando, como se dice, la compra a la oferta francesa, cuando hay otras ofertas, como hemos nosotros entrevistado en este mismo programa, que son tan o más interesantes que la francesa, y lo que se trata es de comprar lo que sea mejor para el país, y se requiere entonces un proceso transparente, que hasta ahora no lo es, incluso se ha modificado, por ejemplo, una directiva de compra para que no aparezca el requisito de transferencia tecnológica que no lo tendría en una medida suficiente la oferta francesa. Y entonces hay que tener cuidado con lo que se está haciendo ahí. Quizás la Comisión de Fiscalización del Congreso debería intervenir para asegurar que esta compra se realice con criterios técnicos lo más transparentes posibles, y no con alguna otra clase de preferencia. Gracias. 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 Gracias.